Hola, mi nombre es Miguel Barbosa, coordinador de proyectos e investigador del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer y responsable de la línea sobre pluralismo jurídico. Esta línea busca acercar la justicia indígena a la práctica judicial ordinaria y reconoce la importancia de la justicia propia de nuestros pueblos originarios en sociedades democráticas y respetuosas de la diversidad cultural. Buscamos a su vez también fortalecer el diálogo que es esencial para entender casos vinculados a pueblos originarios y lograr un enfoque justo en la aplicación de las leyes y políticas a nivel interno de los Estados. El reconocimiento de la diversidad cultural y el respeto de la cosmovisión indígena es la clave que orienta nuestro trabajo. Las principales áreas de investigación en esta línea de trabajo son las leyes y cosmovisión indígenas, el acceso a la justicia ordinaria por parte de los pueblos originarios, las cuales traen a su vez muchos desafíos pendientes en la región, la justicia propia de los pueblos originarios y finalmente el fortalecimiento de capacidades a funcionarios y funcionarias estatales, así como a pueblos originarios. Desde el programa contamos con el apoyo permanente del Grupo para el Pluralismo Jurídico en América Latina o más conocido como Prújula, el cual está integrado por especialistas del derecho, la antropología y las ciencias políticas, tanto indígenas como no indígenas, los cuales nos han venido colaborando en desarrollar múltiples actividades, capacitaciones y estudios. Entre ellas podemos destacar el manual para la práctica de la justicia intercultural, el cual ha sido traducido al Mapudungún de Chile, al Quechua Cusqueño de Perú y que tiene similitudes también en otros países, así como el Maya Quiché de Guatemala. Les invitamos a ser parte de nuestro compromiso con el fortalecimiento y construcción del Estado de Derecho también desde la línea del pluralismo jurídico del programa.